Muchísimas gracias, con un disparo en la cabeza fue como se encontró a este joven tirado en el pavimento en el reparto Peralta, zona donde residía. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando Robert Adrián Colón Martínez salió desde el peatón 7 de Padre Las Casas, donde compartía con su hermano y unos amigos en la casa de su padre. Esto a bordo de un vehículo hasta ahora desconocido hacia su vivienda en el reparto Peralta, siendo encontrado muerto horas más tarde. No sé, yo no sé más de ahí, lo que el compadre mío me dice que vino un carro y lo pasó a buscar y no sé. Sí, un muchacho tranquilo de aquí, tú me entiendes, juventud, al fin, pero un muchacho de aquí tranquilo. Que se haga justicia y que lo hice. Sobre el caso, la policía informó que se investiga. La policía investiga la circunstancia en que ocurrieron los hechos, no obstante, cuestionadas personas del lugar indican que este joven tenía algún tipo de problema con otros jóvenes del sector de Cerro Papatín, por lo que la policía investiga la circunstancia de este hecho para determinar a la autora del mismo y apresarlo y enviarlo a la justicia. Es preciso resaltar que pese a que la investigación continúa, la policía aseguró que este joven de 19 años no tenía antecedentes penales. Es todo lo que tengo por el momento, vuelvo contigo a los estudios.